Vamos a empezar entonces hablando un poco del subconsciente. Entendamos entonces qué es la mente subconsciente. Es un campo importantísimo en todo lo que es psicoterapia. Y les digo que para ustedes es también sumamente importante aun cuando no están conscientes de ello. Saludos Estela, al señor Barraza, al señor Padrón, a Rafael García y a todos los que siguen conectándose ahí. Vamos creciendo en grupo. Vamos a hablar entonces del subconsciente. Para que tengan ustedes una idea de qué cosa es el subconsciente o cómo podríamos entenderlo. Vamos a decir que si observaran ustedes uno de estos bloques de hielo flotando sobre el océano, un iceberg. Alguna vez deben haber visto ustedes un iceberg. Si ustedes estuvieran en una embarcación, como el Titanic por ejemplo que se estrelló contra un iceberg hace varias décadas atrás. Digamos que la embarcación que está sobre la superficie del agua observa un bloque de hielo enorme que parece ser como una montaña. Pero, si esta gente que miraba desde la superficie del agua pudiera meterse abajo del agua y mirar en lo profundo, se darían cuenta que se encuentra la porción mayor de ese bloque, de esa montaña de hielo. Lo que llegamos a ver en la superficie aun cuando parece tan voluminoso, tan grande, es en realidad solamente un 10% del volumen total de ese bloque de hielo. Vamos a decir que ese bloque de hielo representa entonces tu mente. Y vamos a decir que la parte que es visible es tu conciencia, tu parte consciente. Entonces con la parte consciente tú estudias intencionalmente, respondes las preguntas de la gente. Con tu parte consciente tratas de recordar cosas, decides, tomas estrategias acerca de cómo vincularte en este trabajo o con estas personas o cómo lidiar con tal situación. Todo eso lo haces conscientemente. Ahora, vamos a decir que aun cuando te parece que el volumen de tu parte consciente es enorme y pareciera que tu parte consciente tiene control de todas tus interrelaciones, en realidad es tu subconsciente el que pesa más. Porque tu subconsciente es ese 90% que se encuentra abajo de la superficie. Ese 90% que no consigues ver, pero que sin embargo tiene la información mayor. Entonces, vamos a decir que tu parte consciente va a determinar las decisiones que tú quieres tomar y tu subconsciente va a determinar si esas decisiones se hacen realidad o no. Para darles un ejemplo de esto, ¿cuántos de ustedes han dicho, por ejemplo, yo quiero bajar de peso? Es importante para mí y estoy en este momento tomando la decisión de que voy a perder peso y lo voy a hacer de esta manera. Y planteas ahí tu estrategia para perder peso. Todo está perfecto, lindo, que bueno que tomaste esa decisión. El problema aquí es que dependiendo de lo que hay en tu mente subconsciente, tu vas a poder continuar por ese camino y conseguir perder el peso que quieres o no. Para ponerlos en el esquema de alguien que ya ha hecho este proceso. Vamos a decir que esta persona dice, yo necesito perder 50 libras y me voy a inscribir en el gimnasio desde el día sábado y voy a empezar consistentemente todos los días hasta que pierda las 50 libras que quiero perder. Es una meta bastante común, ¿verdad? Ahora, esta persona tiene un problema y el problema está en su parte profunda de la mente, en el subconsciente. ¿Cuál es el problema aquí? Cuando él era niño, él era gordito, cachetón. Y todos se le acercaban y lo agarraban de los cachetes y le decían, qué lindo mi hijo porque está gordo. Y qué bonito que está porque está bien cachetón. Y qué lindo que es porque está así de gordito. Y entonces, quieran o no, este pequeño aprendió entonces que para poder recibir cariño, él tenía que mantenerse así gordito, cachetón. Y entonces, por más que con su parte consciente, que es el 10% de su mente, él tome la decisión de que quiere bajar de peso, el 90% de su mente le está diciendo, si pierdes peso y te pones flaco, ya no vas a recibir cariño. ¿Se dan cuenta? La trampa entonces se encuentra en la mente. Y no es en realidad que esta persona esté saboteándose al no ir al gimnasio, sino que su subconsciente, que tiene la mayor parte de la información, le dice, es demasiado doloroso bajar de peso. Si bajas de peso, vas a perder tus relaciones. Si bajas de peso, la gente no te va a querer como te quieren ahora. Si bajas de peso, la gente no va a estar feliz contigo, porque ya no estás cachetón, gordito. Es por ponerles un ejemplo extremo, pero ustedes dirán, eso no es real. Y yo les digo, es más real de lo que piensan. Ustedes no tienen idea de la barbaridad de información inservible que guardan en el subconsciente y a través de la cual ustedes rigen sus vidas. Porque así como mencioné ahora el tema de la subida de peso, así también les puedo decir que, en relación a las finanzas, ustedes tienen contenidos en ese subconsciente que están limitándolos de poder expresarse con libertad en el plano financiero también. Ejemplo de esto es, hay gente que aprendió desde la niñez por el tema religioso dogmático la idea de que el cielo se lo ganan, ¿quiénes? Los pobres, ¿ah? Que solamente los pobres tienen acceso al cielo y se basan en esto porque en alguna ocasión escucharon en la misa que se decía que para los ricos es muy difícil entrar al reino de los cielos, ¿no? Y algunos recordarán la famosa parábola donde se decía es más difícil o es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico ingrese al reino de los cielos. Esa era la frase bíblica. Y mucha gente lo ha tomado como que, oh my God, si me hago rico, si empiezo a hacer dinero, entonces lo más probable es que me voy a perder del cielo, ¿no? Ya no voy a poder acceder a la salvación, me voy a condenar. Entonces, en ese punto ya se satanizó el tema del dinero y entonces ahora resulta que el dinero es malo y que todos los ricos se van al infierno. ¿Se dan cuenta la lógica de ese pensamiento? Y el problema con esto es que lo hemos venido repitiendo por generaciones y la gente ni siquiera se toma el trabajo de analizar qué cosa está pensando y esa información se queda grabada ahí y con el tiempo se convierte en un lastre porque ahora resulta que mi parte consciente, el 10% de mi mente, la parte que está en la superficie del agua, dice, quiero hacer dinero, necesito generar más. Mientras que el subconsciente dice, no se te ocurra porque te vas al infierno. ¿Ya ven cómo está la situación? Saludos a mi amigo Marco Córdoba que está por ahí, a Anders que está también conectado y a todos los que están desde Netherlands, están también conectados y desde otros estados. Saludos Benny Pérez y todos los amigos que van ya entrando en línea para conectarse con nosotros. Bueno, les decía entonces cómo el subconsciente trabaja y cómo pesa esta información que guardamos, que almacenamos a lo largo de la vida. Muchas veces yo les digo que los primeros 6 años de vida son claves aquí porque en esos primeros 6 años se graba información que es fundamental. Esa información viene a ser la plataforma sobre la que te vas a apoyar para funcionar a veces por el resto de tu vida a menos que alguien con conocimiento pueda llegar a tu subconsciente y modificar un poco esa información. Pero mientras tanto, lo que depositaste ahí en los primeros 6 años es fundamental. Digamos que el niño en los primeros 6 años es como una cinta magnetofónica, como la cinta de un cassette. Si ustedes recordarán esos cassettes antiguos cuadraditos, si ustedes los abrían en una cinta larga, ¿verdad? ¿Y qué había en ese cassette cuando recién lo comprabas? Estaba vacío, no había absolutamente nada. Si tú querías, podías meterlo en una máquina de grabación. Tú con tu micrófono cantabas una canción y tu canción quedaba grabada allí en este cassette. Gracias a los amigos que están haciendo en este momento un donativo. Les agradezco mucho. Ahí puedo verlo en la pantalla. Gracias Marco, gracias Edelmira, gracias a todos los que se están conectando. Les decía que en este cassette no hay información, pero la canción que tú cantes queda grabada en ese cassette. ¿Quiénes son los que cantaron la canción original de mi cassette? Son aquellos que me cuidaban en origen, en los primeros años de vida. Es mis padres, mis hermanos mayores, de pronto la chica que me atendía y me cuidaba cuando estaba niño, la abuela si es que estaba presente. Toda esa información que ellos te dieron quedó ahí grabada en tu subconsciente. Está definitivamente en algún lugar y es una información importante porque te enseñó a lidiar con el mundo exterior. La información que ellos te compartieron te dio pautas de cómo tenías que enfrentar la vida, desde cómo caminar hasta cómo sostener un cubierto, cómo relacionarte con la gente, cómo hablarle a los extraños y a la gente conocida, cómo vestirte, cómo hace arte. Toda esa información está ahí. Entonces imagínate cuánto pesa. Tú no te das cuenta de cómo esa información está influyendo en cada una de tus situaciones. Saludos a mi amigo Luis que ya se conectó, a Lorena, a Costa, a Jesús Gil y a todos los que van entrando. Entonces, les decía, la información queda grabada en esos primeros seis años. ¿Significa que después de los seis años no puedo grabar nada? Por supuesto que sí, sigues grabando. El asunto es que en los primeros seis años no tienes filtro. Por ejemplo, si ahorita alguien me dice, es importante que cuando tu vecino te maltrate o haga algo malo, vayas y le cortes las llantas de su automóvil. Esa información ya no pasa. Hay un filtro acá en mi mente que está cierniendo la información y está diciendo cuánta de esta información que recibo ahora es válida y cuál no. Y la información que no es válida, sencillamente la borro, la hago delete, la pongo a un lado, digo, no funciona. Entonces, aun cuando me dijera un primo al que quiero mucho, o sea, es que cortale las llantas del auto a tu vecino, el filtro de información acá me dice, no es válido, esa no es la manera de proceder, te vas a meter en problemas. Si esa información yo la hubiera recibido en los primeros seis años, sería diferente. ¿Por qué? Porque en ese momento no tengo un criterio adecuado, no tengo suficiente experiencia ni filtros para cernir la información. Lo que sea que me digan es, y se queda grabado como si fuera. Entonces, aun cuando es solamente una idea y un sistema de creencias, resulta que esa información es tan actual, tan fuerte, que me la llevo como un programa que está corriendo todo el tiempo en mi mente. ¿Ok? Entonces, pensemos en esto. Esta amiga me dijo una vez, en mi casa, cuando nosotros nos quitamos los calcetines, las medias, como ustedes le llamen, y tocamos el suelo frío, de inmediato nos salen fuegos en la boca. Fuegos le dicen a las úlceras que salen, o el herpes bucal. Entonces, ella asocia eso con el tema de caminar descalza, o quitarse los calcetines y tocar el suelo frío. Entonces, ella dice que a todas sus hermanas les pasa, a todos en su familia, entonces todos son muy asustados usando siempre los calcetines. Ahora, piensen en eso. Yo conozco muchas personas que cuando les sale eso, no tienen absolutamente nada que ver con haber caminado descalzo. ¿Ok? ¿Por qué a esa familia y a toda esa familia les pasa así? Porque es un programa familiar. Probablemente, eso fue lo que los padres le dijeron a estas niñas chiquitas, desde pequeñas, no toques el suelo descalza porque vas a tener las úlceras en la boca. Hola Mireia, qué bueno que te conectaste. Saludos. Saludos a Eva Mariona, a Mili Yupanqui, que ya están ahí. Un abrazo. Entonces, les digo que esos programas son insertados en la primera infancia, y los programas están corriendo en automático ahora. Entonces, a esta amiga, yo le puedo insistir, no tiene nada que ver, no hay ninguna relación entre el herpes bucal y caminar descalzo. Pero como ella cree que sí hay relación, cada vez que toca el suelo sin calcetines, le salen las úlceras en la boca. Es un programa. Y ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser que afecte tu parte física? Por supuesto que afecta tu parte física, afecta tu parte mental, afecta tu parte emocional, afecta absolutamente todo. Los programas que están corriendo en tu mente, están operativos todo el tiempo. Hace un rato les dije, con la parte consciente tomas decisiones, pero del subconsciente depende si esas decisiones se hacen realidad o no. Y yo sé que la mayoría dijo, oh sí, sí, muy bien, pero no entendieron lo que estaba diciendo. Y les voy a dar un ejemplo. Digamos que hay cinco ranas paradas sobre una rama. Cerca de un estanque. Las ranas están mirando el estanque. Son cinco ranas paradas en esta ramita, cerca del estanque de agua. Una de esas ranas decide saltar ahora. ¿Cuántas ranas quedan en la rama? La pregunta es fácil, ¿verdad? Habían cinco, una decidió saltar. ¿Cuántas ranas quedan en la rama? Contéstenme por favor ahí en Facebook. Quiero ver cuál es la respuesta que me dan. Abrazos a Mili Yupanqui, a González, Yolanda, que ya se conectó también, y a todos los amigos que están entrando en línea. Estamos hablando de la mente subconsciente, cómo trabajar con el subconsciente, cómo entender primero lo que es el subconsciente para poder hacer algo al respecto. Muy inteligente mi amigo Elías, pero Elías ya ha ido a una de mis conferencias, así que él ya sabe la respuesta. Bueno, les digo, la respuesta es cinco. Quedan cinco ranas en la rama, aun cuando una decidió saltar. ¿Por qué? Porque el hecho de tomar la decisión de saltar no implica que la rana haya saltado, simplemente ha tomado la decisión. Como cuando tú tomas la decisión, voy a cambiar de trabajo. Y se te pasa un día, dos días, dos meses, dos años, y no has cambiado de trabajo. Y dices, sí voy a cambiar. Ya tomaste la decisión, pero se te pasan cinco años, seis años, diez años, y sigues en el mismo trabajo. Saludos a Luis Linares, a Jackie, a Rocío y a todos los que van entrando. Un abrazo. Entonces, ¿cómo está la situación? La decisión es solamente una parte, es solamente el 10%. El 90% restante depende de la información que guardas en tu subconsciente. Y ya dijimos que la información en el subconsciente está determinada muchas veces por lo que recibimos en la niñez como programas. Si en tu niñez, por ejemplo, te dijeron, cuando agarras un trabajo, agárrate de ese trabajo y no lo sueltes. No importa que sea mal pagado, no importa que sea un trabajo donde no tengas compañeros que te estimulen, no importa si el trabajo te da nada más para sobrevivir, por lo menos tienes tu trabajito, quédate con él. Si esa información llegó en esa etapa, esa información es un programa que está corriendo en tu mente y que no se sale de ahí. Entonces, tú sientes que de ese trabajo depende tu seguridad. Y no te animas a hacer cambios ya porque te resulta de miedo. Va en contra del programa de vida que traes ahí grabado. ¿Te das cuenta? Entonces, de nada sirve que con la parte consciente tomes decisiones si no vas a hacer algo en relación a la información que guardas en el subconsciente. La rana puede decir, voy a saltar, pero eso no significa que haya saltado. Esa persona puede decir, voy a bajar 50 libras, pero eso no significa que se esté moviendo ya en la dirección de bajar las 50 libras. La persona puede decir, voy a cambiar de trabajo, voy a conseguir una pareja, voy a abandonar esta soledad, voy a mudarme de casa. Díganme cualquier cosa que ustedes quieran decidir. Pueden tomar la decisión que les dé la gana, pero si el subconsciente no participa de esa decisión, lo más probable es que ustedes se queden con las ganas de hacerlo y nunca den el paso. ¿Ok? Y acá Rocío nos dice, sin acción es solo una ilusión. Y es cierto. Y el problema es que para accionar tiene que existir la información adecuada en tu mente subconsciente. Esthercita del Valle nos dice, Hola Enrique, ¿cómo borro de mi memoria un viejo amor? Bueno, pensemos en esto Esthercita. Tu viejo amor es viejo y ya no existe. Se fue. ¿Ok? Pero tú dices, ¿cómo lo borro? Lo que significa que todavía tienes una memoria implantada en tu mente en relación a esta persona. Lo que significa que cuando lo recuerdas, lo recuerdas con nostalgia. Y en tu subconsciente repites siempre la misma película. ¿Cuál es esa película que estás repitiendo? Probablemente estás repitiendo la película de la nostalgia donde se separaron. O quizás repites en tu mente los momentos más bellos. Mira, nadie me va a amar como él. O quizás ves el momento en que te hizo un regalo que de verdad te conmovió. O algo que de verdad los vinculó. En la medida en la que tú sigas repitiendo la misma imagen, que tú sigas atenta a repetir exactamente la misma película, tú sigues consiguiendo el mismo resultado. Porque en tu subconsciente está corriendo el mismo programa de sentirme enquistado en una relación que ya no existe. ¿Cómo puede ser que todavía esté aferrado a algo que ya se fue? Solamente ocurre porque mi mente sigue repitiendo la misma idea, repitiendo la misma película. Yo te digo, Esther, cambia la película. Modifícala. Y yo sé que ustedes dirán, pero espérate, ¿cómo va a cambiar la película? Está en su subconsciente. Bueno, yo lo hago aquí en terapia. Viene una persona y modificamos las imágenes, las cosas que la persona trae dentro. Pero ustedes lo pueden hacer intencionalmente también. Por ejemplo, piensen ustedes... Luis te da un consejo, Esther, dice, consíguete otro. Está bien, Luis, es un buen consejo. Pero fíjate, de nada le sirve a ella conseguirse otro si sigue corriendo con la película antigua del otro. Porque va a querer que el nuevo se parezca al anterior. Y ese es un problema. Entonces, es sumamente importante que no nada más funcionemos con la parte consciente. Sino que tengamos el respaldo de la información que se encuentra en tu subconsciente. En la parte profunda de tu mente. Así que... Vamos a cambiar ahorita una imagen. Piensen ustedes en una persona de la que ustedes sienten temor, sienten miedo. Acuérdense de esa persona. Ahora, cierren los ojos un ratito. Imaginemos a la persona como si la viéramos en una pantalla de televisión. Veamos ahí el rostro de esa persona. Probablemente está ceñudo el rostro. Probablemente está molesta. Quizás escuchamos su voz que está vibrando y que nos está afectando. Nos hace intimidar. Nos hace sentir chiquitos. Esta persona quizás se ve enorme frente a nosotros. Stop ahí. Deténgan la imagen. Ahora vean que esta persona se va haciendo pequeña. Se va haciendo chiquita, chiquita, chiquita. Como si fuera del tamaño de un ratón. Una vez que se ha hecho de ese tamaño, quiero que le hagan crecer orejas. Como las orejas de un ratón. Grandes orejas. Grandes orejas. Y ahora cambia de colores. Esta persona se hace de colores como el arcoiris. Es un ratón arcoiris. Y le ven la carita asustado porque ahora él es pequeño. Él es chiquito. Vean lo más chiquito. Ahora escuchen que va a hablar. Y esa voz sonora más bien se ha convertido en un... Como el sonido que hacen los ratones. Observen esta imagen. Y ahora abran los ojos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos modificando la representación mental que tenemos de esa persona. Cierren los ojos otra vez. Ahora que tenemos los ojos cerrados, traten de ver a esa persona otra vez. Acuérdense de ella. Exacto. Ahí está chiquita. Con unas orejas enormes como un ratón. Y de colores. Y está chillando como un ratoncito pequeñito a nuestro lado. Ya es pequeño. Ya no podemos sentir miedo de él. Abrimos los ojos de nuevo. Pero este ejercicio que es tan sencillo, les digo que puede determinar una clave enorme para ustedes. Porque la mente subconsciente está acostumbrada a comunicarse a través de imágenes y a través de sonidos, a través de discursos, a través de lo que tu mente organiza como ideas. Entonces, por ejemplo, si yo digo este jefe que lo vi ahorita para transformarlo en un ratón, él siempre me decía eres un inútil. Entonces, mientras yo repita esa frase, eres un inútil, y vea la cara de él gritándome, y vea lo amenazador y lo grandote que está. Mientras yo siga repitiendo esto de la misma manera, siga afectándome de la misma manera, y ahora yo vivo asustado de todos los jefes. Pero, si yo cierro los ojos, veo la imagen, veo lo enorme que es, me dice eres un inútil, yo agarro y cambio eso en ese momento. Lo achico, lo hago pequeñito, le hago crecer las orejas, lo cambio de colores. Y en el momento que va a decirme eso, escucho el chillido de un ratón nada más. A partir de ahí ya cambié toda la representación, tanto en imágenes, como en discurso, como en sonidos. Y lo que va a pasar es que la próxima vez que quiera yo sentirme intimidado, me acuerdo de la escena y se acabó, no siento miedo. Ahora puedo ir a enfrentarme con la persona, porque mi mente es un ratón. Y la manera como yo lo represento es como yo lo voy a tratar, como yo me voy a sentir en relación a él. ¿Qué fe es esa persona? Dice Luis por ahí. Bueno, no sé, no conozco a la persona con la que tenías problemas, Luis. Saludos a Rosy Martínez, a Eder Bautista y a todos los que se van conectando ya. Estamos hablando entonces de que si tú cambias la manera como te representan las cosas, estás en realidad modificando los valores y los contenidos que se encuentran dentro de tu mente subconsciente. Entonces sí es cierto, papá y mamá y los que te cuidaban originalmente en casa, sea la abuelita o sea el hermano mayor o quien haya sido, tuvieron una gran influencia sobre ti. Eso ni negarlo. Pero ¿significa eso que yo debo vivir bajo los programas que ellos depositaron en mi mente? No. No podemos esperar que las personas que nos cuidaron hayan sido perfectos, porque ellos también vienen de la impronta de los programas que fueron depositados en sus mentes por sus padres y sus abuelos y bisabuelos y así por generaciones. Entonces venimos trayendo programas en nuestro subconsciente que realmente ni siquiera sabemos por qué están allí, que no cumplen una función y que sin embargo se repiten automáticamente y que nos limitan la vida. Cambiemos la representación. Por ejemplo, hace un rato hablábamos del tema del dinero y les decía que la gente está limitada en dinero porque han aceptado programas antiguos negativos en relación al dinero. El dinero me impide el acceso al cielo. Los que son ricos se van al infierno. El reino de los cielos es de los pobres y toda esa historia. Mientras yo siga repitiendo esos programas, ¿cómo puedo esperar a hacer dinero? Mi subconsciente está aterrado, tiene miedo de generar más ingresos. ¿Qué debo hacer entonces? Necesito cambiar los contenidos en mi subconsciente. Voy a empezar a decir cosas en mi mente como el dinero es espiritual. Mi subconsciente se va a reír primero. Decir, ¿estás loco? ¿Cómo va a ser espiritual? El dinero te va a mandar al infierno. Porque ese es el programa antiguo. Y tú vas a seguir diciéndole qué cosa. El dinero es espiritual. Y tu mente te va a decir, no es espiritual. Y tú dices, ¿cómo no? Mira, voy a usar este dinero para ayudar a esa persona. Y voy a dar un donativo a ella. Voy a usar este dinero para darle a ese homeless los zapatos que necesito. Y voy a usar este dinero para pagarle la colegiatura a mi hijo. ¿Cómo no va a ser espiritual? Voy a usar este dinero para pagarme el seguro médico que necesito. Para comprarle los alimentos a esa persona. ¿Cómo no va a ser espiritual el dinero? ¿Se dan cuenta? Yo le voy dando datos ahora a mi subconsciente. Información válida que va a permitirme pensar ahora de otra manera. Y esa creencia antigua que parecía ser la verdad empieza a modificarse. Empieza a cambiar. Y ahora resulta que después de haberme repetido por tiempo suficiente. De pronto mi subconsciente acepta la idea. Y mi mente de pronto dice, el dinero es espiritual. Y hasta se lo empiezo a compartir a otros. Empiezo a decir a los demás, ¿sabes qué? El dinero es espiritual. Y en ese punto ya la información se ha sembrado en mi subconsciente. Fíjense. Lo que ustedes guardan en el subconsciente no es la verdad. Son solamente creencias. Saludos a Javier Romero que se conectó. Saludos a Eder, a Luis. Luis me pone su frase positiva. Dice, el dinero is good. Es cierto, el dinero es bueno. Porque muchos de ustedes se han quedado en el programa antiguo que dice, el dinero es malo, el dinero es sucio. El dinero no crece en los árboles. El dinero se escurre entre las manos. Cuando llega se va volando. El dinero es como la arena que se te va. El dinero es... Todas esas cosas negativas que ustedes dicen acerca del dinero, es lo que eventualmente viven en relación al dinero. Entonces, se dan cuenta, son informaciones que se han quedado sembradas ahí en sus mentes. Una vez, en una charla que vi acerca de finanzas y la mente subconsciente, yo le preguntaba a la gente, ¿los hombres ricos son? Y la gente tenía que completar la frase. Los hombres ricos son... Y la gente decía lo que quisiera. Entonces yo decía, los hombres ricos son... Y por ahí gritaba una señora, son gordos. Y yo volvía a decir, los hombres ricos son... Y alguien más decía, son avaros. Y yo volvía a decir, los hombres ricos son... Y la gente decía, son angurrientos y son malos, son gente prepotente, ¿no? Y así empezaron a decir un montón de cosas malas. Bueno, cuando terminaron todos de gritar, ¿se imaginan lo peor acerca de la gente rica? Yo les dije, si los ricos son avaros. Si los ricos son malos. Si los ricos son personas que detestan a los demás. Si los ricos son prepotentes. Eso quiere decir que ustedes no quieren ser ricos. Entonces, ¿para qué vienen a esta plática acerca de finanzas y el subconsciente? Ustedes, desde su mente subconsciente, ya están rechazando el dinero. Ustedes están diciendo que convertirse en una persona rica es transformarse en una persona mala. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? Ustedes no se dan cuenta hasta dónde están dándole una connotación negativa a todo lo que están haciendo en relación al dinero porque han grabado información que no les conviene. Información que quizás heredaron de sus padres, abuelos o gente atrás todavía. Les voy a dar otro ejemplo más. Acá Lorena Costa nos dice, Los hombres ricos son triunfadores. Muy bien. Ese es un adjetivo positivo que te va a llevar a convertirte en una persona rica. Porque si tú ves las cosas de esta manera, entonces vas a tener más iniciativa para llegar a tener dinero porque te hace sentir como una triunfadora. ¿Verdad? Eso está muy bien. Pero veamos esto. Estamos hablando de que lo que corre en el subconsciente de la información allí son programas. ¿Ok? Acá Luisa Ramírez nos dice, como el dicho, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Claro, ese es un dicho muy, muy negativo, amiga. Ahora, les quiero decir que ese dicho es en realidad una frase bíblica y que esa frase bíblica está equivocada. Porque ustedes saben que nuestra Biblia en español viene siendo traducida del griego y del latín y del arameo y ha pasado a través de varios idiomas hasta llegar al español. Bueno, en el griego se dio la distorsión de esa cita bíblica. Porque en el griego, por ejemplo, se dice camellos. Camellos es la soga gruesa con la que se atan las embarcaciones a los puertos. Cuando quieres que la embarcación no se vaya a la deriva, agarras el camellos, que es la soga grandota, y la amarras a un metal ahí en la costa y entonces se queda atorada la embarcación y ya no se va, no se la lleva a la corriente. Eso es un camellos. Cuando Cristo dio o compartió esa frase, Él estaba hablando del camellos, no de un camello. Piensen ustedes, ¿qué lógica tiene meter un camello, un animal, a través de un ojo de una aguja? ¿Verdad que no entra? No va a pasar que el pobre camello se deje tampoco meter por el ojo de una aguja. Pero si agarras un hilo, pasa. Un camellos es demasiado grueso para poder pasar. Ahora entienden mejor el sentido de esa frase, ¿verdad? Entonces no se refería exactamente a lo que nos estaban diciendo. Y de hecho fue mal interpretada a nivel de palabras también. Fue una pésima traducción. Y realmente Jesús no tenía nada contra la gente que hacía dinero. Si ese hubiese sido el caso, entonces Jesús ni siquiera se hubiera relacionado con personas pudientes. Y a Él honestamente se ve ahí en la Biblia que no le importaba sentarse al lado de un cobrador de impuestos, de una prostituta, de un leproso, o de una persona común y corriente, o de un sacerdote del templo. Para Él era exactamente lo mismo. Entonces, no era en realidad el tema del dinero en sí mismo. ¿Se dan cuenta? Dice, tenemos que decretar abundancia. Nosotros somos ricos, ya con el acto de tener vida, salud, y muchos piensan que rico es tener dinero. Bueno, es cierto lo que dices, amigo, pero también es importante pensar que la abundancia tiene que darse en todos los niveles. Tengo que tener abundancia de buena salud. Necesito tener abundancia de buenas relaciones. Necesito experimentar abundancia en mis finanzas también. Sí, necesito ser rico en todas las áreas. Está bien ser rico en todas las áreas. Me siento feliz cuando soy rico en todas las áreas. Voy a empezar a declarar cosas de ese tipo. ¿Y hasta cuándo debo hacerlo? Hasta que mi mente subconsciente acepte esa idea. Hasta que la absorba, la asimile, y la convierta en un nuevo programa en mi mente. Si vas con un terapeuta, un hipnoterapeuta en este caso, te vamos a poner en un trance y vamos a depositar información. Por ejemplo, información como el dinero llega a mí fácil y frecuentemente. Es algo que mi mente no creía antes. Pero ahora resulta que quedo insertada en mi subconsciente y ahora lo creo. Y en el momento que empiezo a creerlo, el dinero se empieza a generar. Me llegan oportunidades de trabajo, me cae un cheque por acá, me viene una oportunidad de trabajo inesperada, me sale por ahí una herencia. Cualquier cosa puede pasar en el momento que tu mente lo cree. Porque creer es crear. Y si tu mente ha alcanzado a depositar un nuevo programa de abundancia, créeme que el programa va a empezar a afectar tu realidad en todos los niveles. Entonces va a empezar a ocurrir que la abundancia se va a manifestar así también en todos los niveles. ¿Ok? Entonces, sí, hay cosas que es importante que nos repitamos. ¿Cuántos de ustedes dicen, oh, yo no sé manejar el dinero? Ya dijiste. Ya dijiste. O sea, va a llegar el dinero, va a llegar el cheque y tu dinero se va a ir en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tu mente cree que no sabes manejarlo. ¿Qué tal si empiezas a repetirte algo como yo soy un excelente administrador de mi dinero? Pero ahí está el problema. No te la crees todavía. Bueno, necesitas repetirlo. ¿Hasta cuándo? Bueno, lo vas a repetir hasta que se convierta en la realidad. Yo soy un excelente administrador de mi dinero. Con esto que me ha llegado voy a hacer esto, esto y esto. Y así mi mente va aprendiendo. Mira, sí lo administró bien. Yo soy un excelente administrador de mi dinero. Voy a dedicar este 10% a hacer esto y este 30% a esto y lo que quedó del 70% lo voy a dedicar a la inversión que tengo ahí. Yo soy un excelente administrador de mi dinero. Al principio mi mente no se lo cree pero en la medida que yo voy haciendo y voy rompiendo las dudas que mi mente tenía estoy depositando un nuevo programa y el programa antiguo empieza a deshacerse. ¿Ok? Espero que se esté entendiendo bien. El subconsciente, si bien es cierto, es la parte mayor y no lo puedes afectar directamente porque no lo traes aquí en tu 10% de la parte consciente siempre puedes ingresar a él a través de la persistencia. No es un trabajo de un día para otro pero sí es un trabajo real a menos que tú encuentres la manera de auto-hipnotizarte e irte directo al subconsciente y hacer las correcciones que se deben hacer ahí. Les voy a dar otro ejemplo del subconsciente. Digamos que el subconsciente es como un elefante y es un elefante que está caminando hacia el norte. ¿Ok? Y vamos a decir que la parte consciente es una hormiga que está en el lomo del elefante y la hormiga está caminando hacia el sur. Entonces, la hormiga dice ¡Vamos al sur! ¡Vamos al sur! Y la hormiga sigue caminando sobre el lomo del elefante hacia el sur mientras el elefante sigue moviéndose al norte. ¿Se dan cuenta? Ahí está la situación. La hormiga es tu parte consciente que dice ¡Voy a generar más ingresos! Y tu subconsciente es el elefante que dice ¡Si genero más ingresos me voy al infierno! Hasta que no hagas que el elefante trabaje a tu favor tú vas a estar siendo presa fácil de las condiciones negativas que no quieres en tu vida y que sin embargo están grabadas como programas en tu subconsciente. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta pueden plantearla y yo estoy tratando de leer lo que me van poniendo ustedes en Facebook para ir respondiendo a todo lo que van diciendo. No sé qué ha pasado que se ha quedado aturado aquí ya nos suben los mensajes o los comentarios o ahí está entrando Carla, bendiciones, Luisa Jenny Mendoza, saludos Jenny Nava ¿Qué más Leti? Johnny Hernández también se conectó dice Cindy están hablando de tu tema Ok Saludos Johnny saludos a mi mamá que también se conectó ya y a todos los amigos que están ahí Estamos hablando entonces de lo que está pasando con el programa en tu mente subconsciente Necesitas ser modificado Necesitas ser mejorado pulido porque no puede ser que tú sigas rigiéndote con los programas que fueron depositados en la antigüedad Programas que fueron depositados en los primeros seis años de vida Digamos que este señor de cuarenta y tantos años ahora está estresado tiene dos trabajos dos full time porque no le alcanza para nada se estresa mucho trabaja mucho llega dolorido a la casa le duele la espalda le duele todo y él dice ¿Por qué me pasa esto? Yo tengo dos trabajos mira este otro que trabaja un part time y está ganando tres veces más que yo no entiendo por qué la vida es tan injusta yo soy una persona buena el otro es una persona mala yo soy religioso el otro es un ateo ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Cuál es la justicia de Dios? Bla 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 Llorón ¿Verdad? Se pone a llorar a lamentarse y a no entender por qué su vida está así Si pudiéramos retroceder el tiempo y ver la película de la vida de ese señor nos vamos hasta los cinco años ¿Ok? Ese día él quería pedirle a su mamá unas monedas para ir a comprar unas galletas en la esquina Se va con la mamá la mamá estaba lavando y en ese momento no sabía el niño que la mamá estaba muy molesta porque no había dinero suficiente había tenido una discusión ella con el papá porque no había dinero apenas les alcanzaba para comer el niño viene le jala la falda a la mamá y le dice mamá dame unas monedas para ir a comprar unas galletas la mamá que estaba tan irritada tan molesta en ese momento descarga toda su vida sobre ese niño le avienta una bofetada y le dice ¿Cómo se te ocurre pedirme dinero? ¿No ves que estamos apretados? ¿No hay dinero suficiente para comer? tu padre tiene que romperse la espalda trabajando dos trabajos para poder darnos el dinero suficiente para los frijoles y bla bla y le suelta un paquete de información la primera cachetada que le dio la mamá fue poner a ese niño en hipnosis lo que dijo después fueron los programas que quedaron grabados en esa mente y ahora ese personaje tiene cuarenta y tantos años está trabajando dos trabajos le duele la espalda terrible no sabe por qué no le alcanza para comprar los frijoles y créanme que es todo producto de ese programa depositado en la antigüedad y yo no digo que el problema sea responsabilidad de la mamá que depositó esa información yo digo que nadie le habla más a tu subconsciente de lo que le hablas tú mismo entonces ¿qué significa esto? que sí lo que me dijo mamá en esa etapa afectó pero lo que me digo yo ahora afecta más entonces yo tengo que encontrar la manera para repetirme las afirmaciones positivas que se van a insertar en mi mente y que van a modificar por completo esos programas que fueron depositados de antaño allá en mi mente déjenme ver quienes más están haciendo acá comentarios ahí me ponen hola Enrique muy bien no sé qué está pasando que no están corriendo los mensajes esto del Facebook se me está frizando pero solamente en la parte de los mensajes todo lo demás se está avanzando bien Edgar Hidalgo me dice muy bien el ejemplo del elefante me gustó saludos a Cateleya Carlos Feliche me dice muy interesante Enrique gracias por conectarte amigo gracias a todos los que están ahí conectados entonces en Facebook allá están corriendo otra vez los mensajes Héctor ya se metió Héctor Maldonado saludos estamos hablando entonces del subconsciente y les estoy diciendo que es importante trabajar con esos contenidos esos programas que están corriendo en tu subconsciente necesitas primero reconocer cuáles son los programas negativos y tú me dirás pero qué difícil cómo voy a explorar en toda mi vida cómo voy a darme cuenta cuáles son esos programas observa qué aspecto de tu vida está peor observa dónde te va más mal es en el plano de las relaciones ahí hay programas negativos es en el plano de las finanzas ahí hay programas fatales se trata de el plano de la salud hay programas terribles que están corriendo en tu mente en relación a la salud saludos a mi mamá está en Guadalupe Guadalupe es una ciudad que se encuentra en la costa norte de mi país saludos a mis tíos y están ahí presentes con mi mamá también a mi abuelita Ana y a mis primas y a mis primos a todos los que están por allá un abrazo fuerte desde acá entonces estoy diciéndoles que esos programas se depositaron allí tienen un peso enorme y a menos que tú ingreses a la mente subconsciente para corregirlos no hay posibilidad de que tú puedas corregir el rumbo en tu vida porque quieras o no estos programas están determinando si las decisiones que tomas con tu parte consciente se hacen realidad o no ok les doy otro ejemplo digamos que bueno esto no es mi ejemplo esto es este algo que se hizo en un laboratorio aquí en los Estados Unidos en un estudio psicológico en este laboratorio se colocaron unos pobres monitos y eran seis monos dentro de una jaula que tenía una parrilla de metal ok este es un laboratorio psicológico y este estudio se me hizo fascinante fíjense en esta parrilla de metal lo que hacían los doctores malvados era pasar una descarga eléctrica en ciertos momentos del día pero ¿por qué hacían esto? habían colocado la jaula habían colocado la parrilla de metal sobre la que estaban los seis monos y había una escalerita que iba para arriba y en la parte de arriba unas bananas entonces lo que hacían los científicos era que en el momento que uno de los monos se acercaba a las escaleras para subir y agarrar la banana en ese momento le daban una descarga eléctrica a todos los que se quedaban abajo entonces el primero que subió la mayoría no se dio cuenta nada más sintieron el dolor pero ya el segundo que hizo subir los monos agarraron la onda y dijeron espérate espérate cada vez que uno sube por ahí a todos nos dan dolor esto no puede ser entonces ya los monos se pusieron atentos y en el momento que uno de ellos quisiera acercarse a la escalera los otros lo agarraban y le daban una paliza lo destruían al pobre lo dejaban tirado medio muerto entonces el mono en ese momento prendió por dolor ni se me ocurre subir ahí otra vez me espero que me den la comida porque si me subo para agarrar la banana esto me mata y el segundo mono que trató le dieron otra paliza y el tercer mono que trató lo golpearon y aun cuando tenían hambre se quedaban ahí hasta que les dieran la comida por el otro lado porque subirse a la escalera era recibir castigo los monos aprendieron muy bien pero piensen ahora en esto los doctores los psicólogos lo que hicieron fue abrir la jaula sacaron a uno de estos monos y metieron un mono nuevo un mono que nunca había recibido descarga eléctrica este mono jamás había sentido el dolor de la electricidad cuando este mono vio la escalera dijo vamos a comer se acercó a la escalera y los otros lo agarraron y le dieron una paliza este mono aprendió entonces no debo subir porque me pegan una vez que ese mono aprendió los psicólogos agarraron a otro mono viejo lo sacaron uno que había recibido descarga y pusieron otro mono nuevo que no había recibido ninguna descarga eléctrica y entonces este segundo mono también aprendió si subo me dan una golpiza entonces no me subo nunca había recibido electricidad pero le habían dado su golpiza así cambiaron el tercer mono el cuarto mono el quinto hasta que cambiaron al sexto lo que significa que cuando ya tenían seis monos nuevos ninguno de estos seis monos había recibido ninguna descarga eléctrica y en realidad ninguno de ellos sabía por qué tenían que agarrar a golpes al que tratara de subir por la escalera y sin embargo automáticamente lo hacían en cuanto uno trataba le daban una golpiza y lo dejaban tirado medio muerto se dan cuenta para los primeros seis monos si estaba justificado el tener que evitar subir por la escalera para no recibir la descarga eléctrica pero para los nuevos seis monos no había ninguna justificación y todos ellos se privaban de comer las bananas porque iban a recibir una golpiza y ni siquiera sabían por qué tenían que golpear al otro esos son los programas que están grabados las creencias las creencias que vienen de generaciones previas yo hace un rato les hablé de la creencia de esta amiga que viene pasándose de generaciones de que cuando pisas el suelo con los pies descalzos te salen las úlceras en la boca bueno ella creía eso porque su mamá creía eso porque su abuela creía eso y quién sabe si la bisabuela cuando vivía en otro país con un clima demasiado frío y quizás tenía un sistema inmune muy bajo cada vez que pisaba el suelo su sistema inmune bajaba y en eso a ella le salían úlceras y como ella encontró la conexión ella le enseñó a sus hijos a no hacerlo a pesar de que los hijos no tenían ni siquiera el problema ella de todos modos les enseñó y hasta les pegaba cuando pisaban el suelo sin calcetines y así se lo pasaron a la siguiente generación y a la siguiente y a la siguiente y entonces que pasa al final que las siguientes generaciones en automático repiten una acción es más en algunos casos puedes hacer un examen de la boca y vas a encontrar que esta persona ni siquiera tiene herpes bucal no deberían salirle úlceras pero como ella cree que pisar el suelo sin calzado y sin medias le provoca las úlceras las úlceras aparecen son programas en nuestra mente son los programas grabados en la mente subconsciente ok entonces piensen ustedes en eso ahí estaba Jerry Ramos las creencias de los monos me dice Eugenia Fernández ya se conectó saludos Eugenia y a todos los amigos que están por allá saludos tenemos todavía 10 minutos más de transmisión no sé si en Radio Champas pudieron escucharnos o no porque les digo que hubo un problema con el audio en Radio Champas espero que si estén oyendo si no pues con Radio Champas será hasta la próxima pero aquí en Facebook hemos corrido tranquilos sin problemas Jackie me dio el tip de que tenía que hacer la transmisión cerca de donde tengo el transmisor del wifi entonces lo tengo que hacer aquí en la oficina para que no se vaya a cortar la señal como nos pasó en la ocasión anterior es algo que ya aprendí o se dan cuenta ya quedó un programita ahí grabado en mi subconsciente ahora yo le voy a enseñar a mi hijo eso y se lo voy a enseñar una y otra vez y él le va a enseñar a su hijo y a su nieto pero resulta que el nieto va a seguir grabando en la oficina sus videos cuando en realidad en el año 2300 ya no van a necesitar ellos a tener el wifi físicamente al lado y no va a saber ni por qué lo tiene que hacer en su oficina se dan cuenta así como se graban estos programas de generación en generación ¿cuáles son los programas que ustedes tienen grabados? son programas acerca de la salud son programas acerca de la economía son programas acerca de cómo lidiar en las relaciones interpersonales son programas acerca de cómo criar hijos porque ustedes tienen programas acerca de cómo criar hijos y cómo tratar a sus hijos y también tienen programas acerca de cómo ser hijos en relación a los padres saludos a Eugenia que está en Florida un abrazo hermana hace años que no nos vemos saludos a María 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 que se acaba de conectar las tres Marías entonces ahora este fin de semana me va a tocar hablar un poco acerca del subconsciente ¿por qué? porque voy a estar en la ciudad de Burbank dando una conferencia acerca de el trabajo con la sombra y qué es la sombra sino aspectos de nuestra mente subconsciente con lo que nosotros estamos peleando lidiando todo el tiempo esos programas que no queremos y que sin embargo están ahí y es muy evidente que están ahí y sin embargo no los quiero y peleo y lucho con ellos no es simplemente agarrarlos y tirarlos afuera necesito yo hacer algo en relación a esos programas que son mi sombra la mayor parte del tiempo lo que hacemos es nos sentimos tan mal por tener esos programas que lo que hacemos es reprimirlos y proyectarlos en otros eso no es la manera adecuada de trabajarlos tampoco porque ustedes lo que están haciendo es decir yo no soy esta cosa negativa que está acá adentro él es esa cosa negativa entonces yo estoy empujando mi sombra afuera estoy viendo la sombra afuera de mí para pretender que yo no soy eso es fatal porque mientras tú sigues proyectando la sombra lo que haces es romper las relaciones a todo el mundo le vas a encontrar los defectos que tú no quieres reconocer en ti mismo Mari Trujillo nos dice la obsesión se pudo aprender también desde pequeño por supuesto por supuesto que sí hay gente que es ansiosa porque aprendió la ansiedad de sus padres hay gente que es obsesiva compulsiva porque vio a uno de los adultos en su casa comportarse de manera obsesiva compulsiva entonces es muy probable que no nos haya nacido a nosotros en una experiencia específica es muy probable que simplemente hayamos heredado una conducta de una generación previa eso es bastante común Mari así que es importante trabajarlo también bueno para los que me estaban preguntando ahí el teléfono los amigos que quieran recibir terapia personalizada me pueden hablar al área 818-324-9729 pero por favor no me llamen cuando estoy haciendo la transmisión porque estoy usando el teléfono para hacer esto y entonces me van a cortar la señal de Facebook el número es el área 818-324-9729 lo repito otra vez área 818-324-9729 ok eso es para los que quieran recibir atención personalizada y si ustedes se encuentran en el área del condado de Los Ángeles o el condado de Riverside o de Bakersfield tengo clientes de todas estas áreas aquí en el valle de San Fernando en Santa Clarita y en todas estas áreas hay clientes de toda esta zona hay gente que viene desde Las Vegas a recibir terapia pero así estamos entonces el número área 818-324-9729 algunos ahí me están preguntando telepáticamente ya ni siquiera lo están escribiendo para qué sirve la hipnoterapia bueno les voy a rogar que busquen en el internet porque es bastante amplio el campo nada más les digo quieren mejorar su rendimiento laboral mejorar su rendimiento deportivo quieren ustedes mejorar su rendimiento con la pareja quieren ustedes mejorar también en el área de ser más atento o recibir información más fácilmente aprender más rápidamente quieren ustedes eliminar un dolor emocional un trauma todo eso se puede hacer con hipnosis saludos a mi amiga Giovanna que ya se conectó ahí muy bien Giovanna que bueno que estés en línea también y estamos hablando entonces del subconsciente nos quedan todavía unos 5 minutos les decía que el fin de semana voy a hablar acerca del subconsciente en relación a la sombra y la vez pasada les daba un ejemplo bien sencillo de la sombra porque yo sé que como aspecto psicológico la mayoría se le pasa por acá encima y no entendí absolutamente nada de lo que dijo de la sombra bueno les doy un ejemplo fácil un día yo iba subiendo por la montaña de Shasta creo no sé si lo conté en el video anterior mientras iba subiendo la luz del día eran las 9 de la mañana estaba alumbrando en cierta dirección y yo subía y la luz hacía que todo estuviera brillante los árboles se veían bellísimos las copas verdes de los pinos las ardillas saltando el gras verde unas florcitas ahí violetas y amarillas y yo venía subiendo y subiendo cuando de pronto sentí una emoción muy bonita una emoción de estar lleno de la luz y cuando estaba yo pleno en esta luz sintiéndome muy bien escucho una vocecita llámenle la voz la voz de la conciencia me decía voltea y mira atrás entonces yo volteo hacia atrás le estoy dando la espalda al sol ahora y de pronto veo mi sombra proyectarse sobre el suelo mi sombra estaba haciendo que la nieve blanca se hiciera oscura y gris mi sombra estaba haciendo que esas florcitas amarillas se vieran opacas ahora mi sombra hacía que el gras que era verde brillante se convirtiera en un gras oscuro yo estaba proyectando mi sombra sobre el mundo y les digo a ustedes en cada ocasión en que ustedes le dan la espalda a la luz en sus mentes ustedes están proyectando sombra al mundo cuando yo respecto de una persona no quiero ver su luz digo no esta persona es mala en ese momento yo le estoy dando la espalda a la luz y estoy proyectando sombra sobre esa persona estoy tomando la decisión de ver solamente lo que yo proyecto sobre él estoy proyectando mi sombra sobre él lo que voy a ver es únicamente lo que yo traigo adentro y ustedes dirán eso no es cierto él es un ladrón yo no soy ladrón y yo les digo para que ustedes puedan ver ladrón allá afuera primero tiene que haber ladrón aquí adentro no hay otra forma quizás no lo hayas expresado quizás no hayas robado quizás estés reprimiendo al ladrón pero ahí está dentro de ti el deseo de desposeer a otros el deseo de tomar de lo ajeno el deseo de quitarle a alguien lo que se ganó de manera justa entonces yo sé que la mayoría no nos gusta escuchar esto pero es real nadie puede ver afuera lo que no trae dentro y cuando todo lo que ves afuera es luz es porque dentro de ti ya solamente hay luz te has integrado has abrazado a la sombra y has transformado tu realidad así que yo los invito a hacer ese cambio los que quieran ir a hacer el trabajo con la sombra pueden ir este sábado vamos a estar entonces en Happy and Relax en la ciudad de Bourbon entonces voy a dejar un flyer aquí arriba en Facebook para que ustedes lo vean y puedan ver ahí la dirección empezamos a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde Esthercita del Valle nos dice gracias Enrique por tu recomendación lo pondré en práctica saludos también a Rufina López que se conectó y a todos los amigos que han estado ahí en línea les digo que pueden hacerse esta información yendo a la charla el día sábado a las 10 de la mañana a Happy and Relax pueden entrar ya a mi Facebook y ver ahí los flyers tanto en la página pública como en la página de amigos pueden ver ahí el flyer arriba si les interesa empezamos a las 10 de la mañana el día sábado entonces ¿ok? ¿qué más? muchos me han preguntado que cuando voy a hacer este evento de Facebook Live los miércoles para hablar de un curso de milagros bueno el curso de milagros ya lo estoy dictando en otras instancias les estoy participando del curso dictándolo en vivo con un grupo grande en la ciudad de Banais en el lugar que se llama Tina's Wedding Chapel es una capilla de mi amiga Tina Cuevas ella tiene ahí su negocio y ella abre su capilla específicamente para que estemos dictando los días miércoles desde las 7 de la tarde un curso de milagros así que todos ustedes están invitados a ir si están cerca del área del Valle de San Fernando y quieren participar de un curso de milagros pueden ir los días miércoles desde las 7 de la tarde estamos ahí reunidos a Héctor y Paola Maldonado dicen gracias primera vez que te veo y me encantó que bueno Héctor me alegra que te hayas sumado todos los miércoles estamos haciendo esto de 4 a 5 yo digo que es mejor que ver el debate presidencial pero de todos modos a las 5 en punto los voy a soltar para que se preparen a ver el debate que creo que va a ser a las 6 aunque no creo que haya nada nuevo esos dos están peleando y nadie habla de las cosas importantes pero ni modo así está la situación Mari Trujillo dice ¿cuál es el cupo o hay necesidad de reservación? en este momento hay cupo ilimitado pueden llamar a Happy and Relax 841-1422 área 818 es el número de Happy and Relax área 818 841-1422 es el número de Happy and Relax ahí pueden llamar y hacer su reservación ¿ok? nos saluda Héctor desde Nuevo México de Farmington saludos Héctor saludos Paola saludos Mari saludos Anders que también está conectado a Eloisa Santos que me parece que está hacia el sur de Los Ángeles y a todos los amigos que están ahí un abrazo a todos les digo que para los que quieran ver un curso de milagros y no puedan ir los miércoles a las reuniones en Van Ays en Tina's Wedding Chapel pueden ustedes entrar a mi canal de YouTube en el canal de YouTube me buscan con mi nombre también Enrique Villanueva un curso de milagros y les va a salir hay una barbaridad de videos ya estoy cerca de los 100 videos así que ustedes van a tener ahí material para ver por el resto de sus vidas si quieren cada video está larguito algunos son de una hora otros son de 30 minutos de 40 minutos Grisely Monge nos saluda también gracias por compartir tus conocimientos aquí estamos Grisely para servir saludos Alejandra Huarte desde Argentina un abrazote a mis hermanos argentinos a los hermanos de España también que se conectaron un abrazo y les digo busquen el canal suscríbanse al canal de YouTube ahí van a tener muchísima información y videos que les van a servir como una guía una guía práctica de vida a mi no me gusta dar consejos que no se puedan aplicar o cosas que sean imposibles de alcanzar todo lo que les estoy diciendo es posible y se puede hacer así que espero que ustedes estén atentos a esta información y continúen trabajando con su subconsciente porque ya vieron que es sumamente importante y que de la información guardada en el subconsciente depende el nivel de equilibrio que alcancen ustedes en sus vidas el nivel de abundancia de prosperidad con que vivan la salud la manera como se manifieste esa salud depende de tus pensamientos el nivel de tus relaciones buenas o malas está absolutamente determinado por la información en tu mente subconsciente saludos a Marti Ríos también que está en Perú saludos a Luisa Alvarado Hoffman que también ha estado aquí con nosotros saludos a todos un fuerte abrazo para ustedes y hemos cumplido entonces una hora de Facebook Live les agradezco por haberse conectado el día de hoy ya saben el sábado estamos en Happy and Relax hoy miércoles más tarde estamos en Banais y ahí les dejo toda la información les voy a poner links a mi página de YouTube y links a la página donde pueden adquirir los libros también la información que yo comparto del subconsciente está en uno de mis libros que se llama El Mapa del Gran Tesoro saludos Lupita Urbano José Villanueva mi primo el chavalillo que está conectado por ahí saludos hermanos entonces les decía que el libro lo pueden adquirir de un link que voy a poner ahí a lulu.com ahí pueden comprar todos mis libros todo lo que les interese pero el que hable específicamente acerca del trabajo con la mente subconsciente se llama El Mapa del Gran Tesoro los que ya lo tienen ya saben abrazos a Luis a Nelly y a todos los que se conectaron el día de hoy muy agradecido por su atención y por todo el feedback que me dan por todos los comentarios que ponen ahí un fuerte abrazo espero que los amigos de Radio Champas hayan estado también conectados el día de hoy les agradezco por su atención y va a ser conmigo hasta la próxima se les quiere se les aprecia espero que estén en comunicación todo el tiempo nos mantenemos entonces a través de estas líneas los días miércoles un fuerte abrazo hasta la próxima se cuidan adiós chao bueno escuchamos a Enrique Villanueva a través me